Hola, mi nombre es Felipe y soy cofundador de Credity, una plataforma fintech especializada en crédito educativo. Somos mucho más que una financiera. Conectamos a estudiantes con las universidades o financieras que estén dispuestas a financiar su educación para que más jóvenes puedan acceder a educación superior. Cuando empezamos, sabíamos muy poco sobre programación y tecnología, pero en ese proceso conocimos a Axiaco, quienes realmente nos ayudaron a iniciar este proyecto. Poco a poco fuimos escalando y con Axiaco hemos recorrido cada etapa de nuestro crecimiento. Desde que empezamos con una compañía con cuatro personas hasta que llegamos a ser la mayor originadora de crédito educativo de Colombia. El principal problema que Axiaco resolvió para nosotros fue empezar. Hubiese sido mucho más difícil y mucho más costoso hacerlo solos. De la mano de Axiaco desarrollamos todo nuestro core bancario, incluyendo las herramientas de originación en línea y administración de crédito. A la fecha hemos originado más de 80.000 matrículas y tenemos convenio con más de 50 universidades a nivel nacional. Sin importar el nivel de integración digital que tengan hoy en día, recomendaría a Axiaco para cualquier compañía que esté en proceso de transformación digital.